Hola, me encanta el español, amigo, amiga, para los antiguos. Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la selva de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi linda, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro. Yo te adoro, vida mía.